Pase Leo por el centro. Messi, qué buena pelota filtrada. El segundo, Jordi Alba le pega, Jordi le pegó. Gol. De Inter Miami al 51. Qué pase de Leo para Jordi Alba. 2 a 0. Y a falta de jugar en un esquema, sin extremos, sin wins, 2 win termina siendo el lateral por la izquierda. Que no funciona. Miller que sale con Allen. El servicio va a ser largo para Campana. Uh, seguimos. Messi para liquidar. Leo con el balón. Atención con esto. Leo la comparte. Leo para Campana. De primera campana. Gol. Gol. Del Inter Miami al 83. Leo Messi para Leo Campana. 3 a 0. Pero con Campo a favor es más difícil y con Messi. 1 a 0. Gracias por ver el video.